En Ufro Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile, escuche. Ufro Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, ochenta y nueve punto tres. Angol, noventa y cuatro punto uno. En sus cuarenta años de vida institucional, la Universidad de la Frontera ha formado profesores y profesoras que con un reconocido sello disciplinario, hoy lideran el cambio que la educación necesita. Porque educar sí importa. Pedagogías Ufro, vocación que transforma. Admisión dos mil veintidós, universidad acreditada en todas las áreas, adscrita a gratuidad. Cuando quieras denunciar, WhatsApp, Ufro Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp, Ufro Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional, e internacional, lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio, y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. En Deportes Temuco, sigue la búsqueda de los dos refuerzos para la plantilla albiverde en esta temporada dos mil veintidós en el ascenso. Su director técnico, Cristian Arán, analiza el presente del albiverde y lo que es la segunda semana de trabajo en la preparación para el torneo. Por su parte, también habló el dueño de la institución, Marcelo Salas, quien estuvo presente en la práctica en las instalaciones del complejo M11, Camino Labranza. Además, habló sobre el rendimiento del cuadro albiverde y la búsqueda de los refuerzos para completar la plantilla. La Comisión de Cultura y Educación del Senado aprobó el proyecto de ley que busca que los clubes profesionales estén obligados a contratar jugadoras de fútbol femenino en los campeonatos de nuestro país. Ahora, la propuesta pasa a la sala y será votado en el Senado. La FIFA inició esta semana la venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022, que se jugará a principios del mes de noviembre hasta la tercera semana del mes de diciembre. Los hinchas deberán postular a los boletos que recibirán un mensaje en el mes de marzo si dicha solicitud fue aceptada o rechazada. En apuntes varios en el tenis esta noche, Cristian Garín salta a la cancha para enfrentar a las 23 horas a Gael Monfils, también por su parte la otra chilena que está en competencia Alexa Guarachi en el doble mixto en el Australia Open, también ganó su partido. Daniel Medvedev en la mañana le ganó a Nick Kirgios y está a una victoria de convertirse por primera vez en su carrera en número uno del mundo por su parte en el torneo de verano en Uruguay. Nublense perdió 1-0 ante Peñarol con escándalo. Dos veces se cortó la luz por la NBA. Esta noche se juegan varios duelos por una nueva fecha. Esto y mucho más en una nueva edición de Ufro Deportes que ya comienza. Ufro Deportes por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufro Deportes. Ya estamos en vivo y en directo para esta jornada de jueves 20 de enero. ¿Qué hora tenemos? Son las 14 con 7 minutos y aquí estamos como siempre. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al más 569-7141-5007. Más 569-7141-5007. Sí, el día de hoy. A ver si es que ya vamos a establecer el contacto. Ojalá que pronto podamos tener informaciones, ¿no? De Deportes Temuco para ver en qué es lo que va la preparación del equipo alviverde pensando en el campeonato que hasta el minuto se sigue, se sigue pensando en que va a comenzar el fin de semana del 12 y el 13 de febrero. Honestamente no lo tengo claro. Quizás habrá que esperar que es lo que ocurre también el día sábado y el próximo 26, el próximo miércoles con los duelos ida y vuelta de Copiapó y Guachipato, Guachipato y Copiapó. Francisco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fabián, bien, con bastante información. Se está jugando la Copa de África también, en la última fecha y el campeón está quedando fuera. Argelia está perdiendo de momento 2-0 contra Costa Marfil, lo cual provocaría un nuevo monarca en la medida que se siga manteniendo. Este resultado, eso al menos en la parte del fútbol, tenemos bastante información también muy ligada a Deportes de Muco porque no recuerdo específicamente hace cuánto fue la última vez que Marcelo Salas emitió declaraciones en torno a Deportes de Muco. No lo sé, la verdad, pero no sé si se puede considerar que son declaraciones porque se las da la unidad de comunicaciones internas de Deportes de Muco, no fue una conferencia, digamos. Pero al menos habla de Temuco, antes ni siquiera había hablado de Temuco. Sí, sí, pero bueno, fue un tema interno. A ver si es que alcanzamos también el día de hoy a escuchar qué es lo que dijo el dueño de la institución, de la institución que tiene director técnico, que ya lleva preparando, que lleva trabajando junto con Deportes de Muco, 10 días en cancha, si es que no me equivoco, 10 días en cancha, pero que ya lo conocíamos que asumió los mandos de Deportes de Muco en los primeros días de enero. Y ya está en contacto con nosotros. Cristian Arán, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ufro Deportes los saluda. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para la audiencia. Gracias, Cristian, primero que todo por recibir el llamado y para poder conversar de este Deportes de Muco que tanto queremos y que también esperamos, ¿no? Que este año pueda dar el salto grande y subir a la primera división. ¿Cómo ha visto la preparación, Cristian, del equipo estas dos primeras semanas de trabajo? Pensando en la idea, ¿no? De juego que tiene usted y también en esta categoría del fútbol chileno, que en mi humilde opinión creo que es la más difícil del fútbol chileno. Bien, la verdad que la preparación viene muy bien, ya que por suerte hasta ahora no ha habido lesionados, que eso siempre retrasa el plazo de preparación, complica un poco la preparación, valga la redundancia, entonces el hecho de que no haya lesionado no ayuda mucho para poder trabajar y ir sumando conocimiento de la idea de parte de los jugadores, nuestra hacia el plantel, obviamente porque no es lo mismo verlos por televisión o enfrentarlos que entrenarlos todos los días. Así que en líneas generales el trabajo va bien, hoy el equipo entrenó por la mañana, ahora entrena otra vez por la tarde, así que en eso estamos bien. Y lo que dice del torneo, sí, obviamente que es siempre los torneos de ascenso son mucho más difíciles porque en primera división los ocho o los siete primeros clasifican a una copa, entonces ya el que sale séptimo tiene premio y en el ascenso no, ahí hay dos equipos que van a subir y el resto que no van a cumplir con el objetivo, así que obviamente que los campeonatos de ascenso son mucho más duros. Cristian, buenas tardes. En cuanto a lo que significa la planificación, el proceso de la pretemporada, si nos pudiera explicar un poquito cómo lo divide, cómo se trabaja, ya sabíamos que los primeros cinco días en su mando fueron de trabajo físico, el día sábado cuando pudimos concurrir a la conferencia, al entrenamiento mejor dicho, y después posterior conferencia de prensa y pudo hacer fútbol, pero si pudiera explicar de manera macro el proceso de pretemporada que tiene a cargo usted. Básicamente lo que hacemos es sumar mucha carga de trabajo aeróbico para que nos permita durante el año tener un respaldo físico para asumir la competencia. Desde lo táctico no tiene muchas variaciones, lo mismo que hacemos ahora, lo hacemos en competencia, pero sí lo que tiene el entrenamiento, repito, es una carga física, en muchos casos sin la pelota, que es lo que nos permite después poder sostener el año completo, o ir retocando en algunos momentos del año, pero que el equipo ya tenga una base aeróbica. ¿Cómo lo dividimos en esta semana y en la que viene? A la mañana hay un trabajo de gimnasio, después de eso hay trabajos tácticos, y a la tarde hay trabajos tácticos y trabajos físicos aeróbicos. Esa es la manera. No son entrenamientos muy largos, son entrenamientos de hora y media, hora cuarenta y cinco, pero obviamente están divididos en dos turnos para que el jugador nos asimile de mucha mejor manera, no es saludable entrenar tres horas seguidas. Así que trabajamos de esa manera, y repito, todos los días, y trabajo que son los mismos que se repiten durante la competencia, que tienen que ver con el funcionamiento del equipo, con el asimilando algún tipo de conducta que permitan solucionar problemas durante el partido. Eso es lo que uno busca en el entrenamiento, achicar los márgenes de error. Cristian, ¿cuántos jugadores compone la plantilla hoy por hoy, o de cuántos jugadores más o menos va a componer la plantilla de Deportes de Muco? Primero quiero saber si me escuchan bien. Sí, perfecto, perfecto. Ah, perfecto, no, les pido disculpas a usted y a la audiencia porque tengo un nene muy chiquitito que se durmió hace un ratito y trato de no despertarlo. ¿Cómo se llama el nene, Cristian? Benjamín. Benjamín, bueno. No podía llamarse de otra manera, no sé si es el más nene, ¿o no? Sí, sí, es el único. Ok. Así que, bueno, hecha la aclaración y el pedido de disculpas. En este momento estamos trabajando con García, que hoy no trabajó, estaba diferenciado por una sinusitis, que obviamente fue evaluado con antígenos y estaba negativo y teníamos claro que era una sinusitis, no eran síntomas de COVID, pero ante estas situaciones uno se asusta quizás un poco más y trata de no asumir riesgo, entonces ayer lo mandamos a su casa. Pero en este momento estamos trabajando con 20 jugadores de campo, más los cinco arqueros que componen el plantel, que son López y González, que son los arqueros profesionales, y después tres arqueros juveniles que están promovidos al plantel. Seguramente entre hoy y mañana se sube un jugador más, que si el club todavía no lo informó oficialmente no corresponde que lo haga yo, pero no va a pasar mucho para que se enteren de esa noticia. Y bueno, a la espera de que llegue algún jugador más la semana que viene. ¿El jugador de volante o delantero, el que debiera llegar hoy en la tarde, Cristian? Volante, 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 volante. ¿Chileno o extranjero? ¿Chileno o extranjero? Es un volante mixto, de características más ofensivas que defensivas, chileno. Sí, sí. Pero repito, no corresponde que yo pase por encima de la organización que tiene el club y lo dé a conocer. Así que tengan un ratito de paciencia que seguramente ya se van a enterar. Le va a conocer a usted, Cristian, que va a ser un volante mixto más de características ofensivas que defensivas. Y observando lo que es el trabajo, y no solamente el trabajo que tuvo, por ejemplo, en el entrenamiento el día sábado, que no necesariamente tiene que ser una regla exacta, sino que también es lo que ha sido su trabajo en su último paso como director técnico en Melipilla. ¿A quién usted ve y va a promover precisamente como volante de salida en Deportes Moco? ¿Cuál es solo volante de salida que tiene hoy en día en su plantilla? De características naturales, volante de salida, Bustamante. Hoy el club cuenta con Bustamante como volante de salida. Ahora, para mí es indistinto jugar con un contención y dos mixtos que asuman ese rol, o jugar con un contención, un mixto y un volante de salida clásico. El equipo se acomoda a cualquiera de las dos situaciones. Lo que modifican son algunas características individuales, pero en cuanto a la estructura del equipo es exactamente lo mismo. Y se lo preguntaba precisamente porque si uno analiza los volantes que tiene hoy en día Deportes Moco, son pocos los que llegan rompiendo desde atrás. No son volantes con mucho gol, llámese Clausa Morano, Matías Andrade, Sebastián Díaz, Bayron tiene un poco más de gol precisamente y es un volante un poco más lanzador, pero en general cuando uno observa precisamente la característica de esos volantes, tienen ese rol, un rol un poco más de posesión, no tanto de llegar al arco. Entonces, por eso iba la pregunta precisamente de que lo decantaba más por un volante mixto que por un volante de salida para la elección de, para poder completar el mediocampo. No, lo que usted dice es absolutamente cierto. Nosotros lo que entrenamos es que todos esos golantes que usted nombró lleguen al área porque me parece que lo grave sería que no lleguen al área, no que quizás no tengan demasiado gol, porque a lo mejor su llegada al área permite el gol de otros compañeros. Entonces, sobre lo que trabajamos es sobre la llegada al área. Yo creo que Díaz Andrade son jugadores que tienen esa posibilidad de hacerlo, tienen características para hacerlo y hay que obligarlos, digo, en el buen sentido, en el sentido futbolístico, a que lo hagan y se comprometan mucho más en el aspecto ofensivo, porque quizás no lo hacen por una cuestión de características, no, no, no porque no tengan ganas lo de Zamorano, Domínguez y otro tipo de características. Son equipos, son jugadores, perdón, que compensan mucho más al equipo ante la pérdida, pero nosotros cuando en los procesos en los que yo estuve, que elegimos jugar con un contención y dos volantes mixtos, los volantes mixtos llegaban permanentemente al área. De hecho, hoy está trabajando Márquez con nosotros, Alejandro Márquez, y yo lo tuve a Márquez en Ojin, y Márquez en un año hizo ocho o nueve goles, lo que para un volante es una cifra, y ninguno de pelota parada, él no iba al área, de hecho. Entonces, creo que uno tiene que tratar de buscar que los volantes lleguen y que permanentemente pisen el área, y eso es lo que trabajamos. Cristian, ¿se queda Márquez o no? No, no sabemos. Ojalá, a cualquier entrenador le gustaría contar con un jugador como Alejandro Márquez. Hoy por hoy, lo de él fue un pedido, porque él obviamente es de acá, un pedido para entrenar, buscando alguna opción, también teniendo en cuenta que en algún momento, si se le permitió entrenar, seguramente esté la intención de que él se quede o él se quiera quedar, pero no queremos forzar ninguna situación, queremos que todos los jugadores que se queden Ojin estén absolutamente convencidos de que este es el mejor lugar para ellos, así que en el caso de Márquez estamos dándole el tiempo para que resuelva, pero no va a encontrar ningún entrenador en Chile que le diga que no quiere contar con un jugador como Márquez en Deportes de Muco, está claro eso. Pero me imagino, Cristian, que usted ayer le dijo a Marcelo Salas, quiero que se quede Márquez y Donoso, ¿o no? Es que más allá de lo que quiero yo, necesito que se quieran quedar ellos. ¿Ya? Ese es el tema, y que ellos se quieran quedar y estén convencidos de quedarse acá y que nos ayuden desde su experiencia y desde su jerarquía, que el equipo hacienda, ahora repito, no tiene que ver con lo que quiero yo, sino primero con lo que quieren ellos. Yo soy de la idea que nadie tiene que estar en un lugar donde no se quiera quedar, y no digo que Donoso y Márquez no se quieran quedar, pero quizá por una cuestión de jerarquía están evaluando a lo mejor algún otro tipo de opciones, y tampoco es que si se quedan es porque no les salió otra cosa, está claro, pero lo que hablé, lo hablé con ellos y estamos en un proceso de devaluación de algún tipo de situaciones, futbolísticamente están fuera de discusión, pero bueno, veremos cómo pasa el tiempo para cómo se desarrollan esas situaciones. Cristiano, uno observa los planteles de la primera B, sobre todo hay varios que se han reforzado con una cantidad importante de jugadores, lo cual no quiere decir precisamente que vayan a ser los campeones, y usted también lo dijo en su momento, el campeón no se define en marzo, se va a definir en octubre, noviembre probablemente, pero en atención y a lo que usted decía, hoy por hoy cuenta con 20 jugadores de campo, 5 arqueros, los cuales evidentemente se va a reducir a 2 en la elección de la semana a semana, para efectos de completar la nómina, ¿considera usted que es el número adecuado, el número que le va a alcanzar para poder aguantar todo el año el torneo del ascenso? Y se lo pregunto porque precisamente está el recuerdo de la última temporada en donde de una u otra manera la falta de plantel mermó el rendimiento del equipo en los momentos finales, y específicamente en la llave contra Copiapó. Bueno, la pregunta tiene varias aristas. Hoy va a llegar un jugador más, seguramente la semana que viene llegue otro, no descartando que se sume alguno más cercano al inicio del torneo, que siempre pasa habitualmente. Entonces, a lo mejor estamos hablando de un número de 23 o 24 jugadores de campo, lo que nos da una cifra absolutamente lógica y razonable para un plantel. Ahora, uno puede tener 30 y si se lesionan 15, el plantel también va a quedar disminuido. Este es un equipo que ha tenido mucha mala suerte con el tema de lesiones, porque si uno se les agarra a 15 jugadores, evidentemente hay un trabajo que no se está haciendo bien. Pero si uno tiene lesiones de rodilla, como ha tenido este plantel, a veces tiene que ver simplemente con una fatalidad y no con otro tipo de cosas. Eso como primer punto. No lo digo como crítica, pero sí siempre tengo la misma reflexión. Cuando a veces me dicen, este equipo trajo 12 jugadores, ¿cómo se reforzó? Sí, pero se le fueron 16. Entonces, no sé cuánto se reforzó, en realidad tiene cuatro menos que lo que tenía. Me parece que con el tema de los refuerzos hay que ver qué tiene cada equipo, qué mantuvo, cómo le fue con esa base, y obviamente tratar de siempre de mejorarla. Este es un equipo que en los últimos dos años perdió dos ascensos, uno por penales y otro en la final de la liguilla. Entonces, siempre estuvo a la altura. No creo, y estoy totalmente seguro, que no necesita 10 jugadores para volver a pelear un ascenso. Creo que se necesita reforzar en la medida lógica y conveniente y tratar de seguir apostando a un funcionamiento para que el equipo compita. Fue un poco larga la respuesta, pero bueno, la pregunta tenía varios aspectos a los cuales abordar. Cristian, lo quiero sacar un poquito del fútbol, quiero conocer un poquito también de usted, si es que usted me lo permite. ¿Soda estéreo o los redonditos de ricota? No, los redondos siempre. Ya, muy bien. ¿Asado de tira o lomo? Asado de tira. Ya, muy bien. Es de los nuestros, muy bien. No sé, no sé Francisco, porque él es más de asado al palo. Sí. Y ustedes en Argentina, no sé si son tan buenos para asado al palo. En la zona donde vivo yo, yo vivo en un pueblito de 7.000 habitantes, a 100 kilómetros de Rosario, se hace, se llama asado a la estaca, pero es lo mismo. Ya, ya. Y se consume, sí, pero es una zona rural, digamos. Más cercano a Rosario no se consume de esa manera. ¿Y cómo ha sido también, porque usted otra vez nos decía que usted ya lleva muchos años en Chile, prácticamente ya es un chileno más. Entonces, ¿cómo ha sido también ese proceso de inserción suya? Además está junto con López, con Alegre, que también son argentinos, acá en Temuco, porque uno dice, bueno, Temuco es una ciudad grata, ¿no? Para vivir, creo yo. Matías Di Benedetto se quería quedar, lamentablemente al final se fue y volvió a Argentina, pero es una ciudad que creo que es grata para ustedes, para vivir. ¿Cómo se siente usted también acá en Temuco? Muy bien, la verdad que es muy cómodo. Lo que pasa es que la respuesta es una invitación a la demagogia. Lo que uno diga va a parecer que lo dice para quedar bien con la ciudad y con la gente, pero la verdad que la ciudad es sumamente agradable. Yo hace mucho que estoy en Chile, hace del 2008, simplemente estuve en Argentina entre mediados del 2019 y 2021, después el resto de esos 14 años los pasé acá, entre Rancagua, Talca, Santiago, y la verdad que es una ciudad muy agradable, nos tiene un poco complicado el clima, pero no por la cuestión de temperaturas, no estamos acostumbrados a tener solos hasta las nueve y media de la noche, entonces la verdad que nos acordamos de bañar al nene cuando ya son las nueve de la noche, pensando que son las siete de la tarde, pero la verdad que no, 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 nos han recibido muy bien, la verdad estamos súper cómodos, y bueno, ya mi familia llegó acá dos días después que yo, así que estamos muy bien. Me preguntan también, lo último en el tema musical, ¿Charlie García o el Flauco Espineta? Me gustan todos, pero no, la verdad que los que más escucho en Los Redondos, escucho mucho Callejeros, me gusta mucho también, que es un grupo que lamentablemente tomó mucha notoriedad en Argentina por un trágico recital donde hubo casi 200 chicos muertos, me gusta mucho Callejeros, escucho mucho, pero sí, esos son los dos grupos que más escucho, después no tengo, no es que paso mucho tiempo escuchando música, pero cuando puedo y escucho, generalmente escucho esos dos grupos. Cristian, usted ha tenido ya lo bastante conocido, los pasos por O'Higgins, Rangers y Melipilla, en donde si hacemos el análisis, en O'Higgins le va bien, de hecho estuvo a punto de ser campeón en aquella oportunidad, en Melipilla, más allá del tema administrativo, usted salva al equipo, saca una cantidad de puntos importantes y lo dejó fuera de la zona de descenso. Su paso por Rangers, en definitiva, en el ascenso no fue del todo bueno en cuanto a resultados que precisamente después provocaron su salida. ¿Qué enseñanza le dejó precisamente ese paso por el ascenso en Rangers para replicarlo ahora este año 2022 en Deportes de Muco y evitar en cierta medida lo que fue ese paso por Rangers? Sí, lo que usted dice es real, no fue bien en O'Higgins y en Melipilla cuando uno habla de números y lo refiere a eso y no nos fue bien en Rangers. El de Rangers fue un caso sumamente raro, yo estuve un año en Rangers donde el equipo de visitantes perdió un solo partido en la altura en El Salvador y de local creo que ganó cuatro. La verdad que una campaña increíble porque es muy difícil encontrar que durante 25 partidos un equipo pierda uno solo de visitante y gane tan pocos de local. Fue raro, pero yo creo que no hay mucha diferencia entre el fútbol de la B y el de la A, contrariamente a lo que opina la mayoría. Eso quizás pasaba cuando se decía, no, el fútbol de los potreros. Eso pasaba me parece hace muchos años atrás, hoy la primera B cuenta con equipos que son por historia, por estructura, por campos de juego, por estadios, son superiores a varios de primera y lo digo con conocimiento de causa. Entonces me parece que a la larga terminan ganando los equipos que realmente juegan bien. Coquimbo hace un par de años atrás, de la mano de Graf, el año pasado lo mismo, con jugadores o con muchos jugadores que nunca habían jugado en primera B. No creo en eso de que hay que armar, para la B hay que armar un equipo de la B. Para la B o para primera hay que armar un buen equipo y me parece que cuando uno logra un buen equipo y que funciona, tiene mucho más chances. En Ranger, por momento logramos que el día funcione, por momento no funcionó y bueno, parte de nuestra tarea. Tenemos que tratar de buscar los de O'Higgins, Melipilla, que el equipo jugaba de la manera que nosotros queríamos que juegue y eso es lo que vamos a buscar en Temuco. Cristian, nos preguntan a través de nuestro WhatsApp, el más 569-7141-5007, varias cosas. ¿Se queda Reiner Castro o se va? Lo segundo, si ha podido ver a los juveniles en estos momentos, si es que va la norma o no va la norma este año, en definitiva, ¿cuáles son los jugadores jóvenes? Porque uno piensa en Damián, en Tomás Montesinos, Matías Andrade todavía cumple, todavía cumple Matías Andrade, no sé si es uno. No, 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 Matías Andrade no. ¿Ya no cumple? No. Ya. ¿Diego Sobarzo? No, cumple Diego Sobarzo, cumple Vicente Concha, cumple Fran Valenzuela, que son los chicos que están promovidos al plantel. Ya, David García, que se nombró, Tomás Montesinos y cumple David Tati, que llegó de Colo Colo, que él había jugado el año pasado en la Ude Conce. O sea, allí debiera estar, ¿no? Los jugadores que estén cumpliendo con los minutos y también dentro de las citaciones. ¿Ha visto algún otro, algún otro jugador que nos pudiera sorprender que venga de la juveniles y que sea un un chico interesante en estos momentos? Sí, yo tengo una postura muy clara con respecto a los minutos sub-20. Yo pongo los jugadores que mejor están, teniendo en cuenta que la regla hay que cumplirla. Entonces, si usted repasa algunas situaciones, en ese ojín que yo dirigí entre dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, había partidos que jugaban tres sub-20 de titulares. Y en Melipilla pasó lo mismo. Nosotros terminamos en Melipilla jugando con con dos sub-20 de titulares. O sea, yo no pongo un sub-20 por la regla y si hay otro sub-20 que está mejor que otro compañero, no lo pongo porque es juvenil. No tengo ningún problema en hacerlo. Generalmente trato de poner a los que mejor están, teniendo en cuenta que hay una regla que hay que cumplir, pero no me ato a eso. Si hay que jugar con dos o tres juveniles sub-20, el equipo lo va a hacer y yo voy a ser el responsable de eso y no voy a tener ningún problema en asumirlo. Después nosotros entrenamos todos los días con un grupo de sparring, que son los catorce jugadores más destacados del fútbol joven, fuera de los que ya están en el plantel. Y obviamente que hay chicos que tienen mucha proyección, pero trato de no de no hacer ningún nombre en particular para para no generar ningún tipo de ilusión que no pueda ser correspondida en el corto plazo y eso después termine perjudicando al jugador. Pero la realidad es que hay muchos chicos que tienen un gran potencial, hay que ir llevándolos y yo soy de los entrenadores que prefiero que debuten dos y jueguen mucho tiempo y no que debuten quince y jueguen veinte minutos cada uno en un año. No, 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 no pretendo englosar mi currículum con un número. No es saludable para la institución que yo haga debutar a quince chicos que ninguno terminó de jugar un partido y si a lo mejor que debuten uno o dos por año y esos jugadores se afiarse ni jueguen quince o veinte partidos. No nos decía los de lo de Reiner Castro, ¿qué sabe de Reiner Castro? Lo de Reiner, no, 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 no quise evitar la pregunta, se me pasó. Queremos que se quede, obviamente, pero pero también es cierto que los futbolistas tienen una carrera, tienen una familia atrás, hay momentos y si aparece una oferta que él no puede desechar, obviamente que deberá irse como cualquiera en un trabajo, pero la idea es que se quede y nosotros queremos que se quede y hoy por hoy está con nosotros y está trabajando de manera diferenciada por su lesión. Cristian tiene dos arqueros de un nivel muy similar como son Claudio González y Sebastián López, algo un tanto típico muchas veces porque normalmente la diferencia entre el primer arquero y el segundo arquero en un par de ocasiones o buena parte de las veces está un poco más marcado. Más allá de cuál va a elegir, usted va a ser un técnico que va a mantener la línea con un arquero, va a ir rotando, cómo lo va a ir trabajando, porque estamos hablando igual de dos arqueros con bastante experiencia y como le insisto, con características muy parecidas en cuanto a su juego. No, 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 acá no hay ningún tipo de rotación acá, como en todos los puestos pondremos al que nosotros consideramos que es el que mejor está en ese momento, después podremos equivocar, porque es parte de nuestra tarea equivocarnos y trabajamos día a día para que las equivocaciones sean las menos, pero no, no, acá no hay ningún tipo de rotación, lo que buscamos es que haya una competencia sana, de hecho la hay entre dos arqueros que tienen muy buen nivel y los dos tienen claro que uno de los dos va a atajar y el otro tendrá que esperar su oportunidad y si en algún momento la tiene, aprovecharla. Cristian, ¿le informaron ya cuándo comienza el campeonato, si tuvieran alguna información un poco más oficial? No, oficial de la NFP manifiestan que el torneo empieza el 13 de febrero, pero el NFP no lo hizo público, así que no, 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 tenemos, repito, esa información que sale dentro del NFP, pero ningún organismo, ningún, perdón, el organismo no lo ha hecho público por ningún medio, eso quise decir. Así que seguimos a la espera. Nosotros estamos trabajando para empezar el torneo el 13 de febrero. Cristian, tus dos laterales izquierdos hoy por hoy son Yerco Águila y Diego Sobarzo, pretende sumar a alguno más y lo otro también sabe al tiro. La posición en la que proyecta Diego Martín, porque en el entrenamiento el día sábado que podemos ver, usted lo ubicó de volante central, ¿lo ve más como volante central que como defensa? Hoy por hoy los dos laterales son Yerco y Yerco Águila y Diego Sobarzo, es así. No tenemos contemplado sumar a un jugador a esa posición, lo que no quiere decir que surja algo de acá 15 o 20 días o que se provoque algo en el plantel e incorporemos a alguien, pero hoy créame que no tenemos contemplado ningún jugador en esa posición. Solamente el volante que está al caer y algún delantero más. Y lo del trabajo del otro día también tiene que ver con tratar de incluir a todos y de que algunos no jueguen en su posición quizá natural, pero sí que lo hagan jugando. Yo creo que Diego Martín es un chico que puede jugar como central o puede jugar como contención, pero el trabajo tenía, más allá de la importancia que tienen todos los trabajos, también uno a veces como entrenador, pretende que todos participen y a veces es mejor poner un jugador en un puesto que no es el suyo y no dejarlo afuera y que lo haga un sparrick. Muy bien. Cristian, ¿qué jugadores se van a préstamo? ¿Grandón, por ejemplo? Esa es una información que en el momento que se tome alguna decisión con algún jugador, yo se lo voy a decir a los jugadores y no hablaría bien de mí que ellos se enteren por la prensa o por los medios, me parece que no sería la manera que hay que comportarse, uno tiene que ser respetuoso del jugador y de la persona, de las dos cosas. Entonces, en algún momento cuando tuvimos una decisión, que si bien tenemos un lineamiento sobre qué decisión vamos a tomar con algunos chicos, obviamente se van a enterar por mí, digamos, y no por la prensa. Cristian, ¿hasta cuándo van a esperar la situación de Matías Donoso? Y se lo pregunto porque usted también lo decía el pasado, dependiendo de la situación de Matías, van a ver qué tipo de jugador, de qué características van a reforzar, ya sea un jugador que se mueva por fuera, un puntero o un centro delantero. ¿Tiene una fecha tope para esperar, para saber, porque de una u otra manera el mercado también se les empieza un poco a achatar para buscar opciones? Sí, tenemos una fecha que hemos conversado con Matías, una fecha tentativa, como un día más o un día menos, no le cambia nada a nadie, pero prefiero ser respetuoso de lo que se habló entre jugador, cuerpo técnico y dirigencia y mantener eso en privado, porque si no, seguramente para el jugador todos los días va a ser la pregunta ahí y entonces tenemos algo hablado entre las partes y un compromiso de resolverlo dentro de ese margen, pero bueno, prefiero no hacerlo público. ¿Qué tal el diálogo con Marcelo Salas, Cristian? No, muy bien, muy bien, muy fluido, muy claro, Marcelo tiene la misma intención que el cuerpo técnico, que el plantel, que la gente, todos queremos huir, sabemos que va a ser un proceso largo, difícil, un torneo muy duro, con seis o siete equipos que tienen mucha historia, que no son de primera vez, que están en un lugar al cual no pertenecen, eso está claro, pero todos tenemos esa intención, que el equipo ascienda. Cristian, muchísimas gracias por su tiempo, por la buena onda, nos llegaban más preguntas de comida acá dentro de los duelos de comida, solamente le voy a hacer una, ¿pechito o bondiola? No, las dos cosas, un poquito de uno y un poquito de otro. Seguro, comparto plenamente. Cristian, y ojalá que algún día, no sé si nosotros nos podamos juntar pronto para seguir conversando. Claro, sí, por supuesto, o una colita de cuadrilo, un vacío, sin duda. Así que allí algo vamos a hacer, Cristian, y bueno, éxito, éxito, en serio. Yo no le decía faltarle el respeto a los jugadores si es que se van a préstamo, también creo que hay algunos chicos... No, 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 pero no me malentienda, Álvaro, no es que a usted le falten respeto, pero yo siento que le falto el respeto si los comunico a través de la prensa y no se los digo primero a ellos. Está bien, está bien. Tiene que ver con eso. Pero uno piensa, ¿no es cierto?, que también hay jugadores como, por ejemplo, como Brandon Obregón, que es un portero que necesita minutos, ¿no?, que tiene que jugar. Entonces, también me imagino que así como él hay otros chicos que uno dice, bueno, necesitan jugar, necesitan partir para que puedan estar todo el año buscando su ritmo futbolístico y después volver en mejores condiciones. Y seguramente va a haber jugadores que salgan porque acá no están en una edad en la que tienen que salir, tienen que jugar y no pueden ser el jugador 24 del plantel con pocas opciones. Es decir, la falta de respeto no es que el jugador salga, la falta de respeto es que el jugador se entere por un medio y no por su entrenador. Eso es lo que creo yo. Me educaron así, las cosas se hablan a la cara como corresponde entre gente de bien. Entonces, la falta de respeto no es que salgan, todo lo contrario. El club los hace salir porque sigue confiando en ellos. Cuando los clubes no confían más, los jugadores los dejan libres. Entonces, la idea es encontrarles un lugar, que salgan, se sigan proyectando, que sigan asomando minutos. Pero bueno, eso se lo quiero informar yo porque es una decisión básicamente que más allá del club también tomo yo. Entonces, no la quiero informar a través de un tercero, un dirigente o la prensa. Es algo que me corresponde a mí y por eso siempre se lo informo yo. Lo mismo cuando se termina un proceso y hay un jugador que no va a seguir y no va a ser tenido en cuenta para otro proceso, siempre citamos a los jugadores y se lo decimos como corresponde, de frente. Cristian, usted ya lo señaló largamente que no iba a dar el nombre del jugador porque esto corresponde a los canales institucionales y es lo que corresponde. Pero uno no puede dejar de preguntar, o al menos alguna pista. O sea, ¿está jugando en el ascenso el año pasado? ¿Viene de primera división? Más o menos como para tener una idea. No, ya les di muchas pistas. No, no, repito, no es por hacerme el misterioso. No, no. No quiero... Estas cosas también son importantes para los clubes, el manejo de la información, sus redes sociales. Entonces, no, no, no. Hay toda una estructura atrás a la que no quiero dejar descolocada totalmente. Simplemente tiene que ver con eso. Cristian Arán, director técnico de Deportes Temuco. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Ufro Deportes. Y por supuesto que vamos a seguir conversando en el resto del año. En serio, mucho éxito, Cristian. Bueno, muchas gracias. Para mí fue un gusto y pido disculpas, reitero nuevamente, por el tono de voz. Está un poco bajito, pero no tenía otra alternativa. Está bien, ¿no? Perfecta la conversación. Y ojalá nos podamos encontrar en otro entrenamiento, Cristian. Muy agradecido también de poder... Sí, de nuestra parte, yo se lo dije a los muchachos que fueron la semana pasada, de nuestra parte la predisposición está. Hay días que obviamente uno, como no sabe quién va, trata de que no vaya nadie, pero en la medida que todos estén acreditados como corresponde y que sepamos que son periodistas, los entrenamientos, en la medida que se pueda, van a estar abiertos. Lo que pasa es que estamos en una época en lo que lo sanitario también es bastante complejo. Así que, bueno, pero la predisposición mía, yo nunca he tenido problemas con eso en ningún lado. Gracias, Cristian. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo para ustedes. Cristian Arán, el director técnico de Deportes Temuco, larga conversación, nos dejó hartas cosas que las analizamos tras el corte. Somos Ufro Deportes. Porque el capital humano es la base de una mejor gestión comunal. Es que te invitamos a sumarte a la red de más de 150 municipios en el país que han elegido los programas de capacitación del Instituto de Desarrollo Local y Regional y DER de la Universidad de la Frontera. Porque ser la Universidad Pública de la Araucanía es una responsabilidad con la formación regional. Es que te invitamos a revisar nuestra oferta 2021 en www.ider.cl o escribiendo a ider.frontera.cl Grandes obras, grandes compositores de la música clásica interpretados por las mejores orquestas del mundo son las que te esperan junto a Martín González de lunes a viernes a las 15 horas. Nos escuchas a través de www.ufromedios.cl Te esperamos para ser parte de Grandes Obras por Ufro Clásica En Ufro Radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos Archie somos lo que Chile escuche Ufro Radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 En sus 40 años de vida institucional la Universidad de la Frontera ha formado profesores y profesoras que con un reconocido sello disciplinario hoy lideran el cambio que la educación necesita porque educar sí importa Pedagogías Ufro Vocación que transforma Admisión 2022 Universidad acreditada en todas las áreas adscrita a gratuidad Cuando quieras denunciar WhatsApp Ufro Radio más 56 9 71 41 50 07 Ahora cuando quieras estamos a tu servicio WhatsApp Ufro Radio más 56 9 71 41 50 07 Ufro Radio más cerca de ustedes Gracias Doris Rael acá estamos como siempre Ufro Deportes mensajes de ustedes en nuestro WhatsApp a ver qué es lo que nos dicen hartos mensajes como siempre a esta hora a ver ¿Sabes qué faltó? Sí Fernet O y poner otro Fernet O Mira es que acá acá uno de los auditores nos hizo altas preguntas vacío o colita de cuadril morcilla o chorri chinchu o molleja ya y pechito o bondiola hartas cosas allí para todos los amantes de la parrilla por supuesto le preguntamos por el pechito o bondiola dos cortes de cerdo y eligió los dos y me parece muy correcta su elección ¿tú ahí? bondiola de bondiola bueno no yo con los dos muy bueno ojalá que después ¿no es cierto? esta grata conversación continúa en el tiempo a mí las dos veces que hemos podido hablar con Alanto ya has hablado tres veces con él muy amable y muy dado a la conversación así que muchísimas gracias a él y le gustan buenas bandas callejero y lo redondo y lo redondo y rico así que está bien ahí sus gustos musicales también bueno Marry Marry muchachos nos dicen a través del whatsapp en misceláneo un día como hoy hace 40 años en concierto en Iowa le tiraron un murciélago a Ozzy Osbourne y este le dio un mordisco solo el dios del rock se podría salvar de aquello gran programa saludos gracias por el recuerdo del gran Ozzy Osbourne como solista y también como vocalista de Black Sabbath de lo más grande de todos los tiempos fue de la leyenda en mitología en realidad que era de mentira se supone que era de utilería pero al final fue de verdad y al final cuando ya lo tenía ya lo había mordido ya lo había mordido ya era muy tarde se dio cuenta bueno ¿saben cuándo comienza la venta de abonos 2022? la verdad es que yo no tengo idea no porque no se ha dado mayor información respecto a yo Cobreloalla sacó su campaña de abonos 3x2 y regalando una camiseta dicho sea de paso más mensajes buenas tardes hoy es el cumpleaños del gran Paul Stanley 70 tiernos años el vocalista de Kiss usted lo va a ver espero que en mayo espero que en mayo más por acá hola amigos como siempre en sintonía para dar el salto y llegar a primera hay que invertir Temuco no lo hace nos dicen acá a través del Whatsapp así como dice el dueño del club nadie sabe lo que esta directiva en la interna o algo así hola estimados Ragusa firmó por la universidad de Concepción así es al profesor Naran no le apetece droguet si no encuentran un 10 así es también las dos cosas tiene razón Ragusa en definitiva que se había mencionado como probable junto con Ramón Fernández pero Marcelo Salas lo descartó lo descartó hola estimados por favor pregúntenle al profesor si se lo hicimos la pregunta por la situación de Donoso y Márquez por acá más mensajes nos insisten con lo mismo con las mismas preguntas que le hicimos sobre Donoso sobre Márquez sobre Reiner Castro sobre los juveniles sobre los refuerzos por acá nos dicen no hay mejor defensa que una buena delantera y eso es cierto siempre ha sido así bueno más por acá a ver estimados amigos escuchando a Arán me da mucha confianza una persona muy centrada creo que este año será bueno para Temuco espero que la diligencia se porte a la altura de este caballero del fútbol nos dice Raúl más mensajes saludos desde la zona lacustre díganle a Arán que ningún director técnico en Temuco le resultó el famoso triángulo invertido ese fue con Vilches un contención y dos interiores o salidas históricamente nos va mal así pero eso no significa que a futuro no nos puede ir bien vi al señor Arán en un restaurante nos dicen siguiendo y devolviendo un dinero que se le cayó a una persona gracias muy bien y en la primera entrevista ahí nos hacen una comparación con otros directores técnicos pero creo que todos creo que todos tenemos la sensación Francisco de un tipo que es muy futbolero muy futbolero que es un apasionado de la actividad y que en serio ojalá que le vaya bien todos queremos que Temuco suba todos queremos que Temuco suba y que por fin pueda dar el salto y yo cada vez que veo esta categoría siento que es muy difícil pero por lo menos este año ya hay dos ascensos seguros uno directo y el segundo que juega con Liguilla ahora se retorna lo que fue hace dos años es decir el segundo llega a la final y espera al ganador de la Liguilla entre el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto vuelve ese sistema que se eliminó el año pasado porque el año pasado subió directo el primero y del segundo al quinto se disputaban las respectivas llaves sí le preguntamos a Cristian Arán precisamente sobre el tema de los jugadores que eventualmente se podían ir a préstamo y él lo dijo de manera muy respetuosa que eso lo iba a decir pero en la interna pero sin embargo Marcelo Salas que no sé si ya se fue o sigue acá en la región de la Urquina la verdad es que no lo sé pero que estuvo en la práctica de Deportes Temuco y que ayer conversó con la unidad de comunicaciones y él sí se refirió a ese tema precisamente porque tenemos cuñas voces de Marcelo Salas que habló con la unidad de comunicaciones y vamos a escuchar las palabras del dueño de la institución en primer lugar se refiere a los refuerzos que han llegado a Deportes Temuco He trabajado con Luis desde el término del campeonato desde diciembre que ya partimos trabajando ahora con la llegada de Cristian del nuevo técnico también obviamente estamos analizando el plantel junto a él y lo veo de buena forma como dices tú se han incorporado cuatro caras nuevas digamos pero también hay renovaciones importantes el tema de Escobar el tema de Alan hay renovaciones que eran importantes por lo que demostraron el año pasado con nosotros y eso también aportan a un plantel ahora lo vemos bastante bien como dije antes el técnico está súper conforme y ahora veremos estos días qué es lo que nos falta realmente o como para potenciar mucho más el plantel lo haremos en esta semana el dueño de la institución Marcelo Salas que habló de los que llegaron pero también habla de la búsqueda de los nuevos refuerzos que deben llegar a Deportes Temuco Cristian Aran ya señaló que hoy día a la tarde o a más tardar mañana se anunciaría el quinto refuerzo de Deportes Temuco un volante escuchemos a Marcelo Salas hoy día estamos estamos cubiertos pero si hay alguna salida de algún jugador en el medio campo podríamos sumar a alguien más ahora como estamos hablando recién que a Ale estamos prácticamente cerrados en el medio por un tema de patrición técnica también pero ahí está la definición o es alguien más más mixto o alguien más que vaya hacia arriba eso es lo que estamos definiendo en este momento han aparecido mucho el nombre siempre pasa lo mismo en esta fecha pero sí Villangoce es un gran jugador también lo hablamos con el técnico en su momento Ramón Fernández no lo había escuchado pero creo que hoy día no encaja en nuestro esquema tenemos jugadores en el medio que pueden cumplir esa función y con un despliegue mucho más importante de lo que sería Ramón creo que tienen que ser otras características alguien que vaya más hacia adelante que esté más estacionado lanzando creo que ahí lo podemos suplir Cristian Arán en conversación ahora con nosotros dijo que no se quería referir a los jugadores que irían a préstamo por respeto a los mismos que les iba a señalar a ellos mismos que irían a préstamo sin embargo Marcelo Salas dijo los jugadores que se irán a préstamo en la planificación están que que Brandon pueda ir a jugar todo el año Quiroz Grandón que también que la idea es que vayan a jugar que sumen minutos y en eso está trabajando Luis en este momento para que puedan salir aparte ya con la planificación del plantel ya estamos prácticamente completos en dos jugadores propuestos que es lo que lo que quiere que queremos nosotros que quiere el técnico y que nos faltó un poco el año pasado el año pasado tuvimos muchas lesiones que fue lamentable y quizás no tuvimos el recambio necesario como para para suplirla así que esperemos que este año estamos trabajando no nos esperemos estamos trabajando para que para que no no pase eso que tengamos los recambios necesarios a no ser que ojalá no sea así tengamos tantos infortunios como fue el año pasado ya para finalizar la última cuña de Marcelo Salas sobre la conformación del plantel 2022 estamos más del 90% 95% ya con dos jugadores propuestos competitivos profesionales y que han jugado tienen más de mil minutos en primera vez o en primera división así que estamos estamos con un plantel bien mejorado el año pasado seguramente en cuanto a a la cantidad de jugadores que pueden cumplir sus funciones en distintas funciones también perdona con respecto a eso que dice al final Salas ¿quién es el segundo lateral derecho? lo que dijo el sábado a lo menos Cristian Arán está la opción de Brian Viveros de Frank Valenzuela o de Alejandro Contreras ya ¿quién es el segundo puntero izquierdo? Damián eventualmente pero entonces no hay dos jugadores hay que recordar que falta una contratación ofensiva que dependiendo de la situación de Donoso puede ser un 9 o puede ser un delantero por fuera ahí habrá que ver de qué características podría ser el jugador el delantero que debería llegar probablemente debería ser un puntero por izquierda que también en el entrenamiento del sábado también jugó Tomás Montesinos como puntero por izquierda y se vio bien así que podría ser también una alternativa además de dar minutos ¿te la juegas con el interno chileno o el salida chileno? es que cuando dice no dice 7 primeros del ascenso ahí ya el abanico es demasiado grande no ha informado nada de Porto Esteemoc en este minuto no es cierto no absolutamente nada porque estamos aquí pendientes y digámoslo yo no tengo el nombre no lo tengo la verdad y a mí me sorprendieron completamente con López con Contreras con Contreras con esos dos con González no y con Tatino no con Tatino pero con López y con Contreras sí me sorprendieron completamente así que no me atrevo a pensar en algún jugador que sea chileno volante de salida y mixto o sea más de características ofensivas que defensivas hay tantos volantes mixtos en nuestro país que poder encontrar uno que pueda decir este es habría que empezar a ver cuáles terminaron contratos o si es un jugador que llega a préstamo la verdad es que las posibilidades la gama de posibilidades es muy muy alta entonces hoy por hoy poder hablar de un jugador yo creo que no estamos en condiciones de poder ni siquiera dar un nombre así como podría eventualmente ser no la verdad es que no nos atrevemos Deportes Temuco sigue trabajando ustedes ya lo saben este fin de semana imagino además que van a estar muy pendientes del partido de Huachipato con Copiapó el primer partido se juega en la región de Atacama Copiapó Huachipato allá va a ser el partido de ida de la liguilla ojalá lo digo en modo muy personal ojalá que suba Copiapó que baje Huachipato creo que fue feo lo que hicieron ya además porque Huachipato está más cerquita nos ahorramos un viaje largo nosotros el club y lo más importante los hinchas así que ojalá sería lindo que Temuco pudiera ir a Talcahuano de nuevo el tema es que si baja Huachipato lo que va a ser la primera el ascenso del 2022 con Huachipato en la B también imagínate con Copiapó nadie le daba un peso por Copiapó y mira donde llegó tenía un buen técnico y además en esa cancha tú sabes lo difícil que es jugar en ese estadio a Temuco ese estadio le ha generado muchos problemas entonces bueno pero esta categoría va a estar muy difícil el otro día escuchaba un probable equipo de Iquique buen equipo pero lo que decía Arano Iquique perdió a 18 jugadores y contrató a 12 entonces al final uno dice bueno eso explica también son refuerzos realmente o están armando un plantel nuevo Temuco no está armando un plantel nuevo pero perdió algunas piezas claves ojalá que ahora en la tarde nos puedan sorprender con algo lindo y que se siga armando de nuevo el plantel Garín Don Francisco juega en la noche juega en la noche las 23 horas contra Gael Monfield Cristian 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 que se encuentra si bien ingresó con el ranking número 19 del mundo ya en el live ranking que es la sumatoria de puntos que se da por los partidos ganados y hasta número 16 que es su mejor lugar de momento sale a las 23 horas contra Gael Monfield lamentablemente lleva más de 8 horas y media de juego entre los dos partidos que juega contra Vagnis y Pedro Martínez así que un jugador tan físico como Gael Monfield tan potente sobre todo y que le sienta muy bien la cancha rápida de Australia va a ser un duro trabajo para Cristian en donde la única manera yo creo que lo puede sacar adelante es manteniendo la tranquilidad y con madurez porque va a ser un partido muy muy difícil o sea Monfield se engancha rápida te saca rápido te lleva a línea de fondo te mueve la pelota es un jugador muy potente en general de mucha potencia así que va a ser un partido muy difícil para Garín en la noche Pancho ve a Garín con Monfield yo voy a estar viendo a los Knicks con los New Orleans Pelicans así que harto de deporte hoy día en la noche algo de fútbol internacional hay, sí bueno ahora quedó eliminado Argelia eso ya es confirmado sí, algo de fútbol internacional hay hoy día hoy día no juega ningún equipo chileno ayer jugó Ñublense frente a Peñarol partido que tuvo cortes de luz dos en Montevideo y perdió uno cero y terminó el partido diez minutos antes bueno nos vamos muchas gracias somos UFRO Deportes que les vaya bien con la cámara central como siempre junto con don Francisco Hermosilla viene TESCAR así es TESCAR ya llegaron nuestros colegas así que le dejamos el estudio sanitizamos ingresan nuestros colegas y continúa la programación en UFRO Radio chau gracias buenas tardes UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes